La Universidad Estatal de Milagro, desde su creación, mantiene un proceso de evolución académica que nos ha permitido ser acreditada y reconocida por nuestro desempeño dentro del Sistema de Educación Superior del Ecuador. La Misión Institucional de UNEMI Tiene como objetivo formar profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrollar investigación relevante y ofertar servicios que demanda el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad. La Visión Institucional Dentro de su visión se proyecta ser una universidad de docencia e investigación. Los valores institucionales El respeto, la solidaridad, la transparencia, equidad, la responsabilidad, sencillez y honestidad son valores que caracterizan a la comunidad universitaria de UNEMI. UNEMI, la Universidad en Línea del Ecuador El respeto, la universidad, 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 la universidad